Seguimos con el estudio del brazo esférico y ahora vamos a proceder, en este caso, a estudiar la velocidad lineal. La velocidad lineal que tiene esta pinza. Recordar que este brazo tiene dos articulaciones rotacionales tita, phi, y la última articulación es traslacional, telescopio y carro. Bien, ahí hemos puesto los resultados del vídeo anterior. Los resultados eran la posición del punto de la pinza expresados componentes en la base fija, las coordenadas de ese punto P de posición en la base móvil y también las coordenadas del punto P en la base móvil 2, tanto en la 1 como en la 2. Vemos que las coordenadas del punto P en la base móvil 2 serán las más sencillas de calcular computacionalmente, mientras que las más complejas serán las coordenadas de ese punto de posición, pero expresadas en la base fija. Y también tenemos las matrices de cambio de orientación de la base móvil 1 con respecto a la fija 0, de la base móvil 2 con respecto a la 1 y de la base móvil 2 respecto a la fija 0. Ahora, por lo tanto, lo que vamos a proceder es a obtener, en primer lugar vamos a calcular el vector de velocidad, el vector de velocidad de la pinza en la base móvil 2. Para ello, vamos a calcular la derivada del vector de posición en esa base móvil 2 y le tendremos que sumar, como segundo sumando, la velocidad angular que tiene esa base móvil 2 expresada en ella misma por el vector que estamos derivando posición en la base móvil 2. Lo que tendremos que calcular es a obtener, como segundo sumando, lo que tendremos que calcular es cuánto vale este vector. Para ello, vamos a analizar cuáles son los vectores de velocidad angular. Tenemos, por lo tanto, que analizar. El primer vector de velocidad angular es un vector libre, como es este, en el cual tenemos que la velocidad angular expresada en ese eje 1 no tiene ninguna cantidad en la componente x, nada en y, y todo lo tiene en la coordenada z. ¿Cuánto? Pues tita puntos radianos por segundo. También conocemos la velocidad angular debido al movimiento en la segunda articulación. Es este vector libre, phi punto vector. Y ese vector libre, phi punto vector, expresa las componentes en la base 2, coinciden con las componentes en la base 1 y tiene toda esa cantidad, toda esa magnitud, tiene bien expresada en el eje 2. Por lo tanto, toda esa magnitud phi punto, radianos por segundo, viene en el eje y 2 y nada en x y en z. Por lo tanto, si lo que queremos calcular es la velocidad angular acumulada de la base móvil 2, es decir, acumulada de 0 a 1 y de 1 a 2, lo que tendremos que calcular son la suma de ambos vectores, phi punto vector más phi punto vector. ¿Dónde las queremos expresar? Las queremos expresar sus coordenadas en la base 2. Por lo tanto, ambos vectores sumados a la base 2. Así que aquí arriba hemos calculado tita punto vector en la base 1. Y aquí queremos calcular tita punto vector en la base 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer dado que en la primera fase es igual a lo sencillo de ver. Vamos a calcular tita punto vector en la base 2, conocido tita punto vector en la base 1, premultiplicando por la matriz de cambio de 1 con respecto a 2. Esa matriz de cambio la tenemos aquí arriba, es esta matriz inversa, o lo que es lo mismo, la traspuesta. La traspuesta de 2 con respecto a 1. Es decir, perdón, es esta. Es esta de 2 con respecto a 1, traspuesta. Tendremos que esta matriz depende de phi. Y además, segunda fila, segunda columna, 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y la traspuesta sería coseno de phi menos seno de phi. Coseno de phi menos aquí seno de phi. Y aquí ahora la traspuesta sería seno de phi. Coseno de phi. Multiplicado por el vector tita punto vector en la base 1. Hemos dicho que era 0, 0, tita punto. Por lo tanto, el resultado de multiplicar esa matriz puede ser vector. Primera componente. 0, más 0, menos seno de phi, tita punto. Menos tita punto, seno de phi. Segunda componente. 0, más 0, más 0. Y tercera componente. 0, más 0, más tita punto, seno de phi. Sustituyo este resultado. Menos tita punto, seno de phi. 0, y tita punto, coseno de phi. Y ahora sumo la velocidad angular, phi punto, expresa en la base 2. Que esta sí la hemos calculado antes. Solo tiene componente y, phi punto. Y nada en x y en z. Por lo tanto, la suma de esos dos vectores en la misma base, 2, va a ser. Primera componente. Menos tita punto, seno de phi. Segunda componente, phi punto. Tercera componente, tita punto. Aquí me he dejado un tita punto, coseno de phi. Bien, por lo tanto, seguimos ahora ya una vez calculada la velocidad angular. Destacar que esta velocidad angular, la velocidad angular 2, es decir, que tiene la base móvil 2 acumulada pasando de 0 a 1 y de 1 a 2, es la velocidad angular que tiene el punto P del efector terminal. Esta es la velocidad angular total que tiene el punto P de la pinza de ese robot, expresa en sus componentes en la base 2. Bien, pues, ahora, como estaba diciendo antes, vamos a sustituir en esta expresión todos los datos que ya conocemos, derivada del vector de posición que lo tenemos aquí arriba. Vector de posición, sus coordenadas en la base 2, 0, 0, rho. Más, abro llaves, y tengo que multiplicar vectorialmente el resultado anterior de la velocidad angular total de la pinza. Menos tita punto, seno de phi, phi punto, segunda componente, y tercera componente, tita punto, coseno de phi, por el vector que estoy derivando, que es 0, 0, rho, posición en la base móvil 2. Pues, sigo operando, la derivada, primero sumando, derivada respecto al tiempo de rho de t, las otras dos componentes, derivada de 0, 0, derivada de 0, 0, y derivada en el tiempo de rho de t, ya que el rho de t depende del tiempo, será su derivada rho punto, o derivada respecto al tiempo de rho de t. Y en el producto vectorial de esos dos vectores, primera componente, cogemos segundas y terceras, y la multiplicamos en aspas. En rho, phi punto, primera componente, menos 0. Segunda componente, cogemos primeras y terceras, y en aspas, pero multiplicamos al revés, sería 0 por tita punto, bueno, 0, menos, con este menos se va, y me quedará rho tita punto seno de phi. Y tercera componente, se calcula cogiendo primeras y segundas, multiplicando en aspas, me sale 0, menos 0. Resultado de esa velocidad de la pinza en la base 2. Primera componente, rho seno de phi, al sumar estos dos vectores, segunda componente, rho tita punto seno de phi, y tercera componente, rho punto. Este es un primer resultado. Vamos a calcular ahora la velocidad del punto P, aquí mismo. Vamos a calcular la velocidad del punto P en la base móvil 1. ¿Qué hacemos? Vamos a derivar la posición, vector de posición, en la base móvil 1, y multiplicamos, le sumamos el producto vectorial que tiene la base 1, expresada en ella misma, por el vector que estamos derivando. la posición en la base móvil 1. Derivamos respecto al tiempo. Y ahora sustituimos el vector de posición en la base móvil 1. El vector de posición en la base móvil 1 lo tenemos calculado aquí arriba, del vídeo anterior. El resultado es rho seno de phi 0, rho coseno de phi. Por lo tanto, sustituyo, rho seno de phi 0, rho coseno de phi. Y ahora abro llave y calculo cuál es el vector de velocidad angular de la base móvil 1. El vector de velocidad angular de la base móvil 1, viniendo a la 0, es el vector que depende de la velocidad angular pero es sólo de tita punto vector, expresada en ella misma. Es este punto, perdón, es este vector, 0, 0, tita punto. Multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando, rho seno de phi 0, rho coseno de phi. Y ahora el resultado. ¿Cuánto me sale el resultado? Pues el resultado. Sigo aquí abajo apurando. La derivada respecto al tiempo de ese primer vector, aplicó la derivada del producto de dos funciones y la regla de cadena, es derivada del primero, rho punto, por el segundo, seno de phi. Más el primero, rho por derivada del segundo, aplicando la regla de cadena, sería derivada del seno del coseno y por phi punto. Rho phi punto, coseno de phi. La derivada de la segunda con por el tercero, y la de la tercera, igual que en la primera, derivada del primero, rho punto, por el segundo, coseno de phi. Y ahora el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos, pongo menos, primero, rho, como he dicho, la derivada del coseno es menos el seno y por phi punto al aplicar la regla de cadena. Y ahora, hago el producto vectorial de estos dos vectores y tendré primera componente, cojo segundas y terceras, y en la spa me queda cero. Segunda componente, escojo primeras y terceras, y en la spa me queda al revés, y me queda rho, tita punto, seno de phi. Y terceras componente, escojo primeras y segundas, y en la spa me queda cero. Por lo tanto, el resultado es, sumando estos dos vectores, sustituyo rho punto, seno de phi, más rho, fi punto, coseno de phi. Segunda componente, cero más, rho, tita punto, seno de phi. Tercera componente, rho punto, coseno de phi, menos rho, fi punto, fi punto, seno de phi, y más cero. Bien, este sería la velocidad en esa base móvil. Por último, nos faltaría calcular la velocidad, vamos a calcular la velocidad aquí, Vamos a poner la expresión, y luego seguimos aquí abajo, la velocidad del punto P en la base fija cero. Para ello, derivamos el vector de posición P en la base fija cero, y le sumamos la velocidad angular de esa base fija, que al ser fija no tendrá velocidad angular, será este vector nulo por el vector que estamos derivando un resultado que nos saldrá nulo. Por lo tanto, nos quedará solo el primer resultado derivado respecto al tiempo, y sustituyo ya directamente la posición, vector de posición en la base fija cero. Vector de posición, que lo tenemos calculado arriba, voy a copiar y pegar este vector y sigo. Bueno, pues ahora sigo aquí directamente y voy a aplicar vamos a subir un poco la pizarra y voy a aplicar en este caso la velocidad de este vector. Tengo que calcular en la primera componente la velocidad del producto de tres funciones y a su vez aplicar la regla de la cadena. Pues venga, procedemos. Derivada del primero, ro punto, por segundo, seno de fi, y tercero, coseno de tita sin derivar. Más el primero, ro, por la dea del segundo, aplicando la regla de la cadena, la derivada del seno será el coseno, por fi punto, coseno de fi, y por el tercero, coseno de tita. Y ahora cogemos el último sumando, será el primero por el segundo, por el tercero, la dea del tercero, en este caso, la dea del coseno de tita va a ser menos seno de tita por tita punto, por lo tanto, menos primero, ro, tita punto, aplicando la regla de la cadena, por el segundo, y seno también de tita derivar la tercera, la tercera función, coseno. Lo mismo hacemos en la segunda componente, tendremos ro punto, primero por segundo y tercero, seno de fi, seno de tita sin derivar, más primero, ro, por la dea del segundo, aplicando la regla de la cadena, fi punto, deriva del seno, es el coseno, y por el tercero, sin derivar, seno de tita. Y más, ahora, ro, la derivada del último, del seno, de tita, va a ser coseno de tita por tita punto. Tita punto, pongo el segundo, sin derivar, y la derivada del seno, hemos dicho que era el coseno de tita. Y la tercera componente, en este caso, el producto de dos funciones, deriva del primero, ro punto por coseno, segundo sin derivar, y en este caso, pongo el menos, porque la derivada del coseno va a ser menos el seno, me queda el menos el primero, por el derivado del segundo, fi punto, seno de fi. Y con esto, hemos calculado otro tercer resultado, que es la velocidad del punto P, en este caso, expresadas las componentes, en la base fija. De los tres resultados, que aquí tenemos, el más sencillo, computacionalmente hablando, de calcular, es el vector de velocidad, en la base móvil 2, y el más complejo, es el vector de posición, perdón, el vector de velocidad, en la base fija 0. En cualquier caso, podemos utilizar las matrices de cambios de orientación para justificar o comprobar los resultados anteriores. Por ejemplo, voy a hacer alguno de ellos. Si quiero, por ejemplo, calcular, o justificar, cuánto vale, el vector de velocidad, en la base móvil 1, conocido, el vector de velocidad, en la base móvil 2, lo que haré es, premultiplicar por la matriz de cambio, de 2 con respecto a 1, que dependía de fi. La sustituyo, esa matriz, esa matriz, la tenemos aquí arriba, en la matriz, esta matriz, 0, 1, 0, 0, 1, 0, en la segunda, y la segunda columna, lo que teníamos, es una estructura, coseno de fi, seno de fi, tercera fila, menos seno de fi, coseno de fi, multiplicado por el vector de velocidad, en la base, en la base 2, este vector, el más sencillo de todos, computacionalmente hablando, ro fi punto, ro tita punto, seno de fi, y ro punto, y este resultado, voy a moverlo, ya que no me cabe, lo voy a mover aquí arriba, y voy a seguir operando, aquí abajo, este resultado, lógicamente, comprobaremos, que debe ser, este resultado, que tenemos aquí en verde, vamos a ver, primera componente, ¿cuánto vale? pues, coseno de fi, por ro, fi punto, ro, fi punto, coseno de fi, más cero, más, ro punto, seno de fi, segunda componente, cero, más, ro, tita punto, seno de fi, más cero, y tercera componente, menos, ro, fi punto, seno de fi, y, más cero, más ro punto, coseno de fi, está claro, que este resultado, debe coincidir, debe coincidir con ese, de igual forma, podemos comprobar, que las coordenadas, del punto P, en la base cero, se pueden obtener, a partir del vector, que acabamos de calcular, de la base móvil uno, velocidad en la base móvil uno, y multiplicando, por la matriz de cambio de orientación, de la base móvil uno, con respecto a la cero, que dependía de tita, esta matriz, está ahí arriba, era, la matriz de cambio de orientación, de uno, base móvil uno, con respecto a cero, tercera fila, tercera columna, cero, cero, uno, y luego, coseno, menos, seno, seno, coseno, por tanto, cero, cero, uno, tercera fila, tercera columna, giro en el eje z, coseno de tita, menos, seno de tita, en el plano x y, seno de tita, coseno de tita, y el vector que acabamos de calcular, o bien este resultado, lo que hemos calculado antes, aquí, primera componente sería, ro punto seno de phi, más ro, phi punto, coseno de phi, segunda componente, ro tita punto seno de phi, tercera componente, ro punto coseno de phi, menos ro, phi punto, seno de phi, seno de phi, y este resultado, lo operamos, para obtener, el siguiente resultado, empezamos, primera componente, será, ro punto seno de phi, por coseno de tita, más ro, phi punto, coseno de phi, coseno de tita, y, 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 ahora, menos, ro, tita punto, seno de phi, seno de tita, y, más cero, segunda componente, será, ro punto seno de phi, seno de tita, más, ro, phi punto, coseno de phi, seno de tita, más, ahora, segunda componente, de esa segunda fila, por segunda componente de vector, ro, tita punto, seno de phi, coseno de tita, con signo más, ro, tita punto, seno de phi, coseno de tita, más cero, por algo cero, y la tercera componente, es más sencilla, que tendremos cero, más cero, y más, esta tercera componente, me quedará, ro punto, coseno de phi, menos ro, phi punto, seno de phi, este resultado, es, o debería de ser, exactamente igual que este, vemos que así es, cambiando igual, en alguno de los sumandores, está cambiando el orden, de las expresiones trigonométricas, bien, ¿qué podemos también calcular? Pues podemos calcular, o justificar este mismo resultado, este mismo resultado, vamos a hacerlo aquí, calcular, ese vector de velocidad, en la base fija, en la base fija cero, conocido, el vector de velocidad, en la base móvil 2, pero multiplicando, por la matriz de cambio de orientación, de 2 con respecto a cero, que depende, de los dos ángulos, tita y fi, ¿cuánto vale esa matriz? Pues esa matriz, la cogemos, de los datos, que tenemos aquí arriba, es esta matriz, voy a coger y copiar, esta matriz, aquí abajo, he copiado, he copiado mal, vamos a volverla a copiar, vamos a copiarla bien con la herramienta, esperemos ahora que al pegarla, la pegue bien, aquí la tenemos, ahora en azul, y ahora tengo que coger el vector, de velocidad, en la base, en este caso, en la base móvil 2, bueno, en este caso, ni lo voy a copiar ni pegar, simplemente lo vuelvo yo a escribir, es este vector, que tenemos aquí, vector de velocidad, en la base móvil 2, primera componente, ro, fi punto, segunda componente, rotita punto, seno de fi, y tercera componente, ro punto, y el resultado, debería ser el mismo, que acabo de calcular, justo aquí arriba, empiezo, tendríamos, ro, fi punto, por coseno de tita, coseno de fi, sigo, más, ro, tita punto, seno de fi, menos seno de tita, por lo tanto, con seno negativo, menos, ro, tita punto, seno de fi, seno de tita, y más, ro punto, coseno de tita, seno de fi, coseno de tita, seno de fi, segunda componente, será, ro, fi punto, por seno de tita, coseno de fi, ro, fi punto, coseno de tita, coseno de fi, sigo, más, ro, tita punto, seno de fi, coseno de tita, más, ro, tita punto, seno de fi, coseno de tita, más, ro, punto, seno de tita, seno de fi, seno de tita, seno de fi, tercera, tercera componente, de ese resultado, será, empiezo, ro, fi punto, menos seno de fi, por tanto, menos, ro, fi punto, seno de fi, más cero por algo, cero, más, ro punto, coseno de fi, más, ro punto, coseno de fi. Vemos que este resultado, coincide con este. Es un método, que nos permite, como he dicho antes, comprobar resultados, en este caso, comprobar el vector de velocidad, del punto P de la pinza, en la base fija cero, cuyas expresiones, son las más complejas, de todas. Dejo como ejercicio, dejo como ejercicio, pues, calcular, los vectores, opuestos, son los que calculo yo aquí, las comprobaciones opuestas. aquí he calculado el vector de velocidad en la base fija cero, conocido el vector de velocidad en la base móvil 2, pues, lo contrario sería, calcular, el vector de velocidad en la base móvil 2, a partir del vector de velocidad en la base fija cero, premultiplicando por la matriz de cambio de orientación, en este caso, de cero con respecto a dos, que va a ser la inversa, o traspuesta, al ser matriz ortonormal de la dos con respecto a la cero. Dejo también como ejercicio, calcular, la velocidad, p en la base móvil 1, conocida la velocidad del punto p en la base fija cero, sin más que utilizar la expresión de cambio de orientación de la base móvil cero, perdón, de la base fija cero con respecto a la móvil. Y en este caso, esta matriz coincide con la inversa, de uno con respecto a cero, o igual la traspuesta al ser matriz ortonormal. Y también, pues, podríamos también calcular o demostrar este resultado. Esta operación, al revés, calcular la velocidad del punto p en la base móvil 2, conocida la velocidad del punto p en la base móvil 1, utilizando la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 2. En este caso, que será la inversa de 2 con respecto a 1, o traspuesta al ser matriz ortonormal. Bien, pues con eso damos por concluido el estudio de las velocidades de esa pinza, de ese robot esférico. y en el siguiente vídeo ya finalizaremos el estudio de este dicho robot analizando el último vector de la cinemática, que es el vector de aceleración lineal. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.